saludos y bendiciones como están este es tu canal dan mis soluciones en esta ocasión tenemos esta bomba esta bomba presenta la siguiente situación no quiere jalar agua de la cisterna o el reservorio entonces el cliente que no las trajo nos dijo que él mismo hizo la reparación colocó rodamientos colocó sello mecánico entonces qué hago yo cuando se me presenta en este trabajo hago una prueba de alguna prueba de succión ya le coloque agua por esta parte ya hice el pulgado y el cebado entonces voy a conectar a la bomba la bomba debería de hacer la succión rápidamente porque porque estamos en un envase con agua estamos bastante cerca y la succión debería ser más rápida conectamos y vemos observe bien que la bomba no succiona agua o no lo quiere hacer entonces desconectó la bomba la bomba está muy bien de rodamientos suena ligera y suave entonces vamos a hacer una prueba de fugas en esta bomba para determinar la falla que presenta y dónde está donde le encontremos ahí solucionamos volvemos y armamos y hacemos prueba otra prueba ok observa bien aquí le coloque un compresorcito de eso de nevera estoy utilizando aquí el manómetro y como esto voy a hacer la prueba de fuga en esta bomba y vamos a ver que esta bomba tiene una pérdida bien grande de fugas entonces conectó el compresor la persona arrancó observe que no me aumenta la presión ya aquí yo lo tengo abierto para que pase y miren que no me aumenta la presión observen bien que si desconectó el compresor está lo desconectó y observen cómo se cae una vez aquí y no me mantiene una presión aquí estable entre 20 30 lo que yo le quiera colocar pues me coloco y enciende observamos cómo se mantiene ok voy a hacer una pequeña probita aquí voy a probar aquí y a ver qué tal está observen bien que le coloque espuma o esa de esa un agua de jabón preparé de jabón líquido con mucha espuma y observen que toda esta parte no tiene pérdidas ni aquí ni aquí entonces qué vamos a hacer con lo vamos a tener que desarmar internamente porque la bomba tienda pero el compresor está aprendido y yo lo tengo abierto completamente aquí y debió de subir la presión bastante yo nunca debo pasar cuando le estoy colocando presión de aire a nuestro a nuestra bomba nunca debo pasar de unos 25 a 20 pci de presión pero observen que no me aumenta la presión es una pérdida grande que tiene que tiene la bomba entonces es interno el fallo es interno no es fuera no es ni en los ríos ni es aquí delante entonces desconecto y observen cómo se cae rápidamente vamos a desarmar la bomba completamente y vamos a ver qué sucedió con esta bomba que hicieron con esta bomba aquí dentro en el sello mecánico hay que determinar si el rotor tiene problemas todo eso lo vamos a determinar ahora si es la junta cerámica y que sucedió aquí volvemos en breve ok como en otros vídeos retiramos los tres tornillos que sujetan el tanque frontal o cárter y lo hacemos por aquí ya no retiramos tornillos y de aquí vamos a colocar un destornillador un martillo para abrirla un poco la mujer en un poco para poderla retirando espacio no lo dejamos no le damos muchos golpes por eso sucede esto cuando le dan golpes la van rompiendo va rompiendo la tapa frontal la van dañando en el no puedo entrarle a golpes por ahí hacemos de esta manera y pueden ver y no hay que maltratarla aquí tengo ya retirada mi cárter o tapa frontal lo coloco por un lugar dejo todo eso armado como está porque vamos a tener que hacer otra prueba cuando reparemos la bomba ok para retirar este esta turbina o impulsor muchas personas utilizan dos destornilladores qué sucede cuando la retiramos con dos destornilladores y está muy ajustada que tienden a doblarse o a desbalancearse y entonces muchas veces por eso ustedes ven que cuando la armamos ella rosa con el tanque con el tanque frontal porque porque no va en un giro estable bien balanceado entonces en mi canal yo tengo este pequeño aparato que fabrique a partir de una turbina de esas mismas y utilizando dos tornillos autos cables estas turbinas traen aquí dos orificios y por aquí la voy a extraer hay muchas que no lo traen yo muchas veces utilizo un pequeño taladro hago dos agujeritos y que hago rosca con mis tornillos autos cables de eso de que utilizan para colocar alucin que se lo colocan los alucin entonces de esta manera lo hacemos para no dañar la turbina y que la puedan utilizar en utilizar y no tengan que hacer la inversión entonces volvemos cuando ya la tengamos retirada ok observen los tornillos autos cables que estoy rocando en la turbina que está colocada en mi bomba y lo llevo de una forma que me quede en los dos paredes ok ahora vamos a hacer la extracción giro por aquí te invito a que busque este extractor en mi canal para que lo pueda fabricar y por ahí empiezo la extracción lo hacemos de una forma fácil y sencilla y observen muy bien como lo pude hacer porque lo pudimos hacer fácil porque colocamos este tornillo pasador que está aquí en el mismo centro del eje rotor entonces él hace la extracción mucho más fácil la puede extraer más fácil aquí la tengo observen bien de la manera que pudimos extraerla ok vamos ahora a colocar esto por aquí y vamos a retirar nuestro sello mecánico porque es evidente que hay una falla a partir del sello no es una falla en los rims es a partir del sello mecánico que colocaron vamos a ver si es la junta estática o cerámica o si es nuestra junta dinámica que está dañada entonces para retirarla lo vamos a hacer de esta manera que te voy a mostrar a continuación ok observen que le retiré el aspa de atrás lo hicimos con dos tornilladores planos por los lados pero le coloque otra vez su tapa que cubre el aspa para que para poderla colocar así poder demostrar cómo se muestra para retirar este clic lo hacemos y si uso un clic de acero utilizamos un una pinza saca clic pero en esta manera de estar en esta bomba perdón tenemos un clic de esos que son de gomas aquí lo tenemos y para retirar el sello mecánico lo hacemos de esta manera observen que ya yo le observe que le veo algo le veo hilo colocado aquí delante hay que ver si ese eje rotor tiene desgaste eso no se debe de hacer porque un hilo ahí no va no va a resolver ningún tipo de problemas ese hilo que le colocaron ahí pero voy a retirar mi sello mecánico y sale miren cómo se levanta con las manos observen el hilo que le tenían colocado aquí miren le quiero mostrar miren observen miren observen y observen y allá todavía tiene más hilo colocado observen bien miren bien aquí detrás aquí está el sello mecánico lo voy a colocar por aquí porque tengo que hacer una pequeña pero allá observe que este sello mecánico no es de esta bomba es un sello mecánico para una bomba de tres cuartos un eje de tres cuartos entonces voy a retirar todo ese hilo que está aquí voy a sacar mi junta estática porque voy a tener que desarmar el motor completamente para cambiar la junta estática y dinámica esa junta esa junta estática perdón que tenemos a ellos o junta cerámica es la que lleve este este motor no sé cómo no se dio cuenta que le entregaron una junta estática mucho más grande que ésta entonces vamos a desarmar el motor completamente vamos a quitar estos tres tornillos y a impulsar el eje rotor hacia adelante para retirar nuestra junta cerámica ok después de haber retirado estos tres tornillos coloco mi bomba así de esta posición y con una maderita por aquí le damos un golpecito podemos hacerlo con el martillo dándole aquí a la madera entonces lo voy a hacer de esta manera con la misma madera porque es bastante fuerte y tiene un buen peso se ven de la manera que lo hicimos no debemos darle golpes con nada de metal porque podemos dañar el eje rotor para la extracción de rodamientos podemos confrontar problemas para retirar el eje de la tapa lo hago con la misma madera y le doy aquí y lo hago así observamos aquí aquí tengo mi tapa y te quiero mostrar aquí en esta área donde está en donde le colocaron hilo de coser, hilo de coser, de coser de ese, para que? para cubrir el espacio de este sello entonces no, eso no se debe de hacer, quitamos esto de aquí, retiramos todo este hilo que está colocado aquí y vamos a ver en qué estado está el hilo, aquí está el hilo que tenía colocado yo muchas veces he visto trabajo como este que hacen, pero esto no sirve, esto no se debe de hacer muy bien, entonces vamos a utilizar un calibrador para medir el eje y medir el sello y un sello aquí que yo tengo aquí para colocárselo esa bomba, observemos este sello que tenía colocado, nos mide unos 13 milímetros ok, voy a traer el otro sello que yo le voy a colocar, el que lleve esta bomba y debería de ser de unos 10 milímetros vamos a ver, aquí lo tengo, lo coloco por aquí, este es el sello que voy a colocar, vamos a ver las diferencias son enormes la diferencia, observen el ancho aquí y el ancho aquí hay bombas, hay bombas de 3.4 hp que vienen con un eje rotor de media para sellos como este, entonces observen, miren la diferencia que tenemos entonces cierro aquí y vamos a colocarlo aquí dentro aquí tenemos unos 10 milímetros, como pueden ver entonces voy a medir mi eje rotor observen que estamos en las mismas medidas, entonces que vamos a hacer ese eje rotor no tiene, no tiene desgaste porque ya yo me di cuenta que no tiene desgaste y ese sello va a trabajar perfectamente el que le coloquemos una mala colocación, entonces vamos a retirar esta junta estática lo hacemos por aquí, por esta parte ok para colocarle la que tengo aquí por si acaso hay cualquier problema voy a retirar esta pequeña gomita y lo hacemos así donde se haya caído el desistente me la va a pasar ok volví y la coloco aquí y de esto por aquí entonces para colocar esto voy a utilizar un poquito de agua de jabón de jabón líquido perdón para que me entre suavemente aquí volvemos ok, como en otro video voy a hacer esto con jabón líquido le coloco un chin por aquí en la parte que agarra y lo coloco aquí y de esta manera vamos a introducirlo fíjense lo fácil que es el centro que entró entonces colocamos el rotor nos percatamos de que tenga esta pequeña gomita aquí que es la que hace que no entre agua el motor como pueden observar hacia el motor estaba pasando agua miren la parte de la humedad aquí donde se ve es decir, este motor podía colapsar en cualquier momento se seguirían insistiendo con jalar agua de ese cisterno pueden verlo aquí como se ve la humedad entonces hacemos lo mismo coloco por aquí mi eje rotor utilizo la maderita y le introdujo ahí ahí lo tengo colocado entonces chequeo que tenga ya una arandela que lleva allá detrás la tiene vuelvo y coloco mi tapa en su posición ok volvemos cuando tengamos todo esto ajustado observen aquí tengo mi sello mecánico que lleva mi bomba observen cuando yo lo introduzca de partir que yo empiece aquí él empieza a hacer un pequeño ajuste aquel que daba flojo entonces le voy a hacer esto y observen que ahora tengo presión y puedo llevar ese sello de esta manera con los dos dedos después que lo llevo a su posición le voy a colocar su clip y lo voy a hacer de la misma manera como lo hice con los dos dedos y ahí llegó entonces vamos a ensamblar la bomba en la parte frontal y vamos a hacer otra prueba de fugas y una prueba de succión de agua para ver qué tal nos quedó nuestra bomba ok observemos ahora voy a hacer la prueba de fuga vamos a observar ahora que el reloj va a subir este relojito azul que está aquí va a subir más rápido la presión y tengo que estar atento al aquí a donde lo conecten para para desconectarlo rápidamente vamos a ver tengo ya esta llave abierta tengo que tenerla siempre abierta ok aquí viene observe cómo se fue rápidamente observen que a pesar de que me subió hasta arriba yo le saqué un poquito de presión por aquí y lo de en unos en unos 15 pcs de presión y observen donde se ha quedado el reloj estable es decir esta bomba no tiene pérdidas ¿por qué? porque no le puedo colocar 40 50 60 pcs de presión aquí a este pequeño tanque puedo reventar esos sellos y ahí nos detenemos a mirar el reloj que es la que es la la presión correcta que tengo que tenerle de aire aquí ahí estamos seguimos ahí mirando y ya vemos que todo está muy bien ahora vamos a probar la bomba le vamos a colocar todo lo que yo tenía colocado anteriormente para probar la succionando agua a ver para ver ahora si ya va a succionar agua perfectamente y correctamente después de esta mejora que le hicimos ok mi gente ya hicimos el cebado y el pulgado y en otro video te hemos mostrado como lo hemos hecho ahora vamos a conectar la bomba para ver qué tal va a hacer la succión si la va a hacer rápidamente conecto y vemos a ver lo rápido que la bomba hizo la succión como pueden ver trabajando a una muy buena presión te quiero decir cuando vayas a comprar este tipo de sellos mecánicos tú debes de ir con el eje rotor en las manos muchas veces ya la desarmado completamente pero también puedes ir con el sello en las manos y pedirlo por ese es lo más conveniente para poder hacer un buen trabajo y no pase como pasó con esta bomba que estaba no estaba succionando agua desde una sinterna que la tenían colocada entonces si te gustó el video dale like compártelo y suscríbete a tu canal Dan Mis Soluciones ¡Gracias!